Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por YouTube, dar me gusta y seguirme si lo estás viendo por Facebook, de igual manera compartir en todas tus redes sociales, la verdad es que me ayudas y bastante. De TikToker albañil, mujer presume su oficio, be video. El nombre de Francesca Howley ha escalado en las redes sociales, pues ha roto todos los estereotipos, ya que es una guapa TikToker, pero también es albañil, que ayuda a su padre en labores propias de la construcción, ya saben este oficio tan complicado, tan difícil, tan duro, a continuación obviamente les estaré poniendo fotos y al final videos. Francesca es una joven de apenas 18 años y es una celebridad en TikToker, red social en la cual acumula ya 67 mil seguidores bastantes, gracias a sus videos donde muestra diversos aspectos de su vida cotidiana, ya saben este tipo de videos, tipo blog, donde muestran qué es lo que hacen a lo largo del día. Y es que ¿por qué es tan popular esta usuaria? Pese a que los videos de Francesca modelando, bailando, ejercitándose, están rompiendo las redes sociales, las imágenes que más han combrado relevancia, que más se han viralizado entre los internautas, es donde se le ve trabajando de albañil con ropa bastante vieja, sucia, que es la que suelen usar esta clase de trabajadores, para no ensuciarse tanto de la mezcla, para poder trabajar más cómodamente. Y es que este trabajo es sumamente complicado, es muy duro, les aconsejo que intenten realizarlo, he perdido un día, es una experiencia muy complicada y todo mi respeto. La joven Howley radica en el condado de South Yorkshire, en Inglaterra, y según se lee en sus propias redes sociales, decidió dejar sus estudios universitarios, para dedicarse a trabajar con su padre, en todo lo que es la construcción. Como les dije, es algo inusual, es la historia, pero pues es que hay gente que, que en este tipo de oficios, por ejemplo en Estados Unidos, trabajar en la obra, trabajar de albañil, deja una buena ganancia, si bien es un trabajo difícil, duro, complicado, pues el dinero ahí está. Los videos están entre los más vistos, y es donde está trabajando con la mezcla, ladrillos, sucia, pues ya saben este tipo de oficios. En las imágenes se ve a la joven Armando Tabique, cementos, y haciendo una barda, lo que ha valido docenas de comentarios, muchas reacciones que la apoyan, y otros que no tanto. Entre las reacciones son unas que dicen, que a mí me gustaría trabajar con mi papá todos los días, me enseñó el oficio, y pues la verdad, todos están de acuerdo. La propia Francesca confiesa al medio, que cuando le preguntan a qué se dedique, responde que es albañil, la gente no le cree. Mi papá siempre ha sido constructor, y cuando yo era más joven vivíamos en una granja, así que cuando él construía nuestro terreno, yo siempre le ayudaba, y esto es más común de lo que la gente piensa. Si tienes un buen físico, buena genética, esto no implica que no te guste el trabajo rudo, que no te guste trabajar, que no te gusten los trabajos manuales. Al contrario, es bueno conocer absolutamente todo. He visto muchachas bastante atractivas, trabajando en la mecánica, trabajando en la obra, y es algo que se agradece. Pero amigos, ¿qué es lo que les parece? ¿qué es lo que opinan? Ya vamos a ir agradeciendo a los suscriptores, déjenme en la caja de comentarios su opinión, y nos vemos. Gracias.